Yo diría que los grandes retos de la industria europea en general son claramente la necesidad de tener una industria sostenible, que sea capaz de producir con emisiones menos importantes, con una eficiencia energética a nivel mundial, top level. Tiene que ser una industria sostenible, tiene que ser una industria preparada digitalmente y tiene que ser una industria competitiva, que sea capaz de trabajar y de vender sus productos y servicios en un mercado grande como es el de la Unión Europea y a nivel internacional ser líder internacionalmente. La Unión Europea, la Comisión Europea, en primer lugar tiene su mercado interior, que es una plataforma en la cual la industria en general puede vender sus productos y servicios y estamos trabajando a nivel de la investigación, promoviendo la investigación, promoviendo la innovación para que a través de la cooperación las empresas puedan incorporar todas esas tecnologías y ser líderes en la sostenibilidad, líderes en la captura de nuevos mercados, líderes en la digitalización. Un evento como el de hoy en el Open Basque Industry, o Basque Open Industry, permite efectivamente a la industria vasca cooperar, identificar otra serie de cooperadores y permitir que se puedan abrir nuevas oportunidades de negocio. Yo creo que es una excelente iniciativa que va a ayudar sin lugar a dudas a la industria vasca a seguir siendo la líder en este tipo de asuntos, en este tipo de actividades, de sostenibilidad, de digitalización. Con lo cual yo envío un mensaje de enhorabuena para seguir fomentando este tipo de iniciativas que tiene un resultado concreto en favor de la industria.